Malo eres malo, malo muy muy malo Una tontería fue enamorarme así Malo eres malo, malo muy muy malo Hombre muy muy malo, ya te puedes ir de aquí Tú y yo, tanto amor sincero Lo sé, duro, un hielo en el desierto Busca a quien te quiera, de cualquier manera Yo no soy la mala, con esta mujer ni tú ni nadie juega Malo eres malo, malo muy muy malo Una tontería fue enamorarme así Malo eres malo, malo muy muy malo Hombre muy muy malo, ya te puedes ir de aquí Rosa Pastel Saborcito Malo eres malo, malo muy muy malo Una tontería fue enamorarme así Malo eres malo, malo muy muy malo Hombre muy muy malo, ya te puedes ir de aquí Tú y yo, tanto amor sincero Lo sé, duro, un hielo en el desierto Busca a quien te quiera, de cualquier manera Yo no soy la mala, con esta mujer ni tú ni nadie juega Malo eres malo, malo muy muy malo Una tontería fue enamorarme así Malo eres malo, malo muy muy malo Hombre muy muy malo, ya te puedes ir de aquí Rosa Pastel Tú me lastimaste, con otra me engañaste Yo no soy la mala, con esta mujer ni tú ni nadie juega Malo eres malo, malo muy muy malo Una tontería fue enamorarme así Malo eres malo, malo muy muy malo Hombre muy muy malo, ya te puedes ir de aquí